El cambio de la vida Y opaca va mi orgullo, pero con tu presencia mi vida ha cambiado Todo se ha transformado al estar junto a ti Hoy soy un hombre feliz y reniego en mi pasado Hoy soy un hombre feliz y reniego en mi pasado Así de esta manera vivía desesperado Con paciencia esperaba que se llegara el día De hallar la solución, de olvidar el pasado Que añoraba un futuro que fuera de alegría Pienso que Dios al verme tan desesperado Quiso que tú cambiaras mi triste destino Por eso vivo cantando y lleno de regocijo Y lleno de regocijo ¡Adiós! ¡Adiós! Yo no tengo palabras pa' expresar lo que siento Quisiera ser poeta como es Chema Maestre Para manifestarte como es mi amor de inmenso Y lo que significa el hecho de tenerte miedo Suelo sentir cuando estoy a tu lado Porque no me parece normal tanto amor Oye Julio Tú me quieres demasiado y yo sin comparación Tú me quieres demasiado y yo sin comparación Música 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 Música